bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a explicar prácticamente la estructura general de un programa así sencillo en C++ bien yo tengo abierto un nuevo archivo acuérdense que aquí pueden abrir pueden abrir un código fuente bueno también pueden abrir un proyecto pero en nuestro caso sería solamente con código fuente bien aquí fíjense también los puede cerrar no hay ningún problema aquí tenemos un código fuente y cómo se empieza un programa prácticamente lo primero que vamos a hacer y lo que vamos a hacer a lo largo del curso es vamos a hacer un include vamos a incluir una librería si vamos a poner dentro de menor mayor vamos a escribir y os y os trean si el y os trean prácticamente una librería que me sirve a mí para los procesos de entrada y salida por usar el sin el con si tanto para la lectura con el sin y con el con la escritura estamos bien son librerías que vamos a incluir a nuestro programita que vamos a hacer ahora vamos a incluir también a nuestro proyecto nuestro código fuente vamos a incluir en club de vamos a incluir otra librería o la librería que ustedes quieran no para nosotros es necesario y os trean y vamos stdlib si punto h prácticamente stdlib lo que hace es esta parte de esta librería que ustedes ven aquí lo que hace prácticamente trae funcionalidades prácticamente de c las funcionalidades más básicas prototipos de funciones gestión en forma dinámica todo esto controla los procesos y todo lo que tenga que ver con el código de c estamos bien entonces estaría bueno que lo pongan aquí esta librería sigue como una librería estándar bien vamos a incluirla y luego vamos a poner la parte de using namespace namespace std bien vamos a agregar también esta parte std un punto y coma aquí arriba no va a punto y coma bien perfecto luego vamos a definir nuestro método main vamos a definir main abro y cierro paréntesis y abro y cierro llave bien este sería aquí dentro de main iría nuestro algoritmo principal o todo lo que tengamos que hacer si tenés que resolver un problema lo hacemos aquí estamos bien y más adelante obvio en el curso vamos a ver que vamos a crear procedimientos funciones y todo eso y ya vamos a ver dónde iría ubicado bien ahora dentro de este main es su principal aquí van a hacer su algoritmo si quieren resolver primo lo hacen aquí si quieren resolver un factorial una sumatoria sumar contar determinar su número primo lo que sea va aquí estamos bien pero al final yo les recomiendo que pongan del código que vayan a hacer o sea aquí representaría las acciones vamos a poner un comentario las acciones que van a hacer para su algoritmo y aquí van a poner un sistema pausa si dentro dentro de aquí vamos a poner el sistema pausa bien prácticamente existen pausa es para que se ejecute tu algoritmo y al final haga una pausa porque si no se ejecuta de largo todo y no vas a ver nada de lo que hiciste entonces está bueno que le pongas un sistema pausa aquí al final bien vamos a ver otra parte ahora cómo apruebo mi algoritmo como su prueba tener tienen aquí tres partes y tiene la parte de compilación la de ejecutar y compilar ejecutar compila empaqueta todo el proyecto digamos lo empaqueta y hace un ejecutable para que se corra en la computadora y el otro ejecutar es directamente lo ejecuta ya que tenemos el compilar y ejecutar si que hace prácticamente los dos anteriores yo siempre elijo bueno compilar ejecutar que se compila todo mi proyecto o sea que vea si hay errores o no si está el código bien perfecto para ejecutar pero si no te va a dar un error en tiempo de ejecución o sea en la consola se va a aparecer seguro rojo o algún color de advertencia que que estás haciendo algo mal si o tu código hay que corregir la sintaxis bien vamos a apretar aquí bueno obvio que esto no tiene nada si vamos a ver bueno primero me pide a mí guardarlo si guarda lo cristian bueno para guardar antes de ejecutar lo vamos a decir aquí tienen guardar guardar todo o si no se van archivo guardar como si elegimos un lugar bueno acá en documentos yo voy a crear una carpeta que diga c++ si vamos a poner c++ para acordarme que aquí está mi proyecto de c bien a éste lo vamos a poner ejemplo si un proyecto de ejemplo nada más vamos a dar guardar ya está guardado fíjense con extensión cpp bien un archivo de c++ vamos a compilar y ejecutar si fíjense que acá abajo está compilando y ejecutando bueno me salta el antivirus seguro si usted le salta el antivirus aquí aparece abas bueno es porque está activado el antivirus cuando estos son archivitos digamos así desconocidos entonces el antivirus lo tomo como si no fuera lo correcto si quieren desactiven el antivirus si para que no se salte a cada papel y vamos a borrar fíjense aquí aquí está la compilación así que se hace el proceso empieza a cargar el archivo cero errores cero advertencias si no hay nada entonces listo compila si y el tiempo de ejecución el tiempo de compilación vamos a correrlo de vuelta está bueno presionar una tecla para continuar eso significa existen pausa y bueno después vamos a hacer el algoritmo y todo lo que tengamos que ser aquí si lo que tienen que tener en cuenta que este es un main un principal inglés sería main principal y esto es un método si una función o procedimiento como quieran llamarlo dentro de la llave y abro cierre llave ahí iría nuestro algoritmo principal el corazón de nuestro proyecto o de este código fuente estamos bien todo lo que quieras hacer hacerlo aquí luego cuando veas función y procedimiento ya vamos a ver dónde lo ubicamos lo las funciones procedimiento barra y el registro bueno en sí hay varias cosas pero bueno eso es para que lo veas cómo se ejecuta bien aquí está fíjense el código acuérdense desactiven el antivirus un ratito capaz y por eso le salta y como desactivo el antivirus bueno creo que yo tengo abbas en serio lo voy a desactivar clic derecho aquí se va a desactivar por 10 minutos se va a aparecer una pantalla si detener detengo el antivirus un ratito para programar si aquí aprieta y fíjense ya no va a aparecer nada de así no lo ven ahí está y ejecutan tranquilamente obvio después se activa solo digamos el antivirus si tengan en cuenta esas consideraciones no es nada difícil también pueden buscar sobre un proyecto si queremos con código fuente ponen buscar tienen si todas las funcionalidades que se hace no hay más que ver también pueden cambiar aquí el formato y el formato bueno en este caso está con java y tabs significa tabs que se van a separar hay una separación de tabs si por cada acción que yo escriba va de un tab o sea la letra tab acordate que cuando tecleas un tab en la en teclado que hace un espacio largo bueno eso es para que vaya indexando el código sea se escriba de una forma apreciable y aceptable tu código si no es lo mismo que yo escriba todo esto ponele así junto este este que vaya para allá no en este caso de c más más van a ver que se va indexando todo con una estructura de cascada de árbol de acuerdo a la estructura que vayan usando si eso lo van a ver ya cuando hagamos los códigos bien chico con esto terminamos este vídeo no hay nada que ver fíjense acá el asterisco significa que no está guardado si no está guardado guárdenlo si o control s también lo pueden guardar y guardar todo que sería este guardar todo bien bien no hay nada más que ver por este vídeo era re sencillo y bueno suscríbanse al canal que voy a estar subiendo los siguientes vídeos nos vemos en la siguiente clase